i bien vamos a hacer una nueva y con quien estaría bien acierto porque vamos poco a poco ya hicimos con Isaac, Maggie, Judas, Evan, vamos con Samson, que me hubiera gustado ya desbloquear a Cain pero no pude, ya después iremos con Asselio y eso, vamos poco a poco a girar, y la semilla aleatoria de él es 2HP07PLJ y acuérdense que comenzamos con Bloody Lost me parece, vamos a hacer una, ay dios, no es muy buena sala, pero bueno, uy, ya, ya, bueno, entre más daño, antes era entre más daño recibía, más este, más daño hacía, pero creo ahora es entre más, bueno, si matas a un enemigo, más daño haces, y otra vez con una sala con moscas, estas son las peligrosas, creo que si ahora es entre más, entre, más enemigos mates, más daño tienes, pero creo que si nada más en la sala, a ver, que veremos, 4.50 creo que no, creo que si es Candy, que pedo, creo que no veo que aumente mi daño, no están dando nada, uy, se dice que veo que se puede pasar, bueno, a ver, que aumente, vamos a darle a este, no, ahí está, uy, justo, no tengo llave, no me están dando como que muchas cosas, eh, cuidado no te encierres, bombas, bombas, mmm, más o menos, creo a la izquierda, podría ser, claramente la habitación secreta, o abajo de aquí la secretaria, podría ser, vamos a la sombra, ahí está, las negras, no hay problema, pero ya después las tengo que matar a fuerzas, y así, una llave, bien, mmm, la utilizaré en el cofre, porque puede que salga, algunas cositas buenas, a ver, mmm, Head Keeper, Peniters, bueno, a veces saldrán monedas, aquí no puede estar, entonces, las, yo creo que va a estar, aquí, bien, bombas, y vamos a reventar algunas, de estas, para ver si sale algo, pastilla, ay, no, me bajan la vida, Dios, bueno, ya tenemos una cita mala, no me hubiera gustado, y ahorita vamos a, a ir a la sala de la izquierda, bueno, Spider Bench, Spider Baby, no recuerdo si a veces salen arañitas, o algo, pero aquí serviría que, podemos ver si podemos sacar algo de dinerín, y, uuuh, esquivamos, aquí no quieren encerrar, cuidado, cuidado, uuuh, bien, mirad estos, están locos, y si no podemos pegarle todavía, o si, o también no matar a los demás, no recuerdo cómo funcionaba, o no, o no, solamente que la mosca la proteja, ¿sí era lo de los arañas? ¿el Spider Baby? bueno, tomamos ese crono, no se había salido, ahorita, así que, pues, sirve de que, lo ponemos en la descripción, donde suele poner, todos los, los ítems, vamos, muerto, ahí está, una llavecita, que para el próximo piso, estuvo bien, teníamos, porque, acuérdense que, la vez pasada, con Evel, no, no exploramos el cuarto, y valió, chustos, así que, no está muy bien, no hay problema, vamos, si aquí a la derecha, bien puede estar, pero, quizá, y este tengo, cuidado, uuuh, ah, bueno, cuando me pegan, salen arañas, y creo si, cuando pegan, es cuando aumenta, nuestro, nuestro daño, o cuando sufrimos daño, más que nada, de cualquier tipo, pero creo que, nada más es, por, será por todo el, el piso ahora, no sé si no me acuerdo, dispararnos, bueno, no sirve de que, seguimos sacando, algo de moneditas, por contigo, y ya te moriste, ah, bien, vida, al menos, tendríamos ya cuatro, pero, nos bajaron, el dulce, nos lo comemos, y nos vamos a, ay, Dios, de dar un dulce, con la navaja, bueno, ahí me gustaría entrar, más que nada, por, el daño que, cuidado con este, min, de la IPEC, jajajajaja, no tenemos todavía, un activable, a la que pica, esta se me pasó, bueno, vamos a ayudarles a estos, y ya, hay que tener cuidado, pero creo, si se acumulaba, entonces, el daño que me hacía, yo, en lo que estoy viendo, por todo el piso, porque si me habia quedado con 4.50 me pegaron despues jingle y ya tenia 5 no? de daño entonces eso se acumula bien y otra llave bien, eso nos viene perfecto asi que a los clavos para que servian? los habianos agarrado? era lo de que podemos destruir las cosas? el papel grafo es muy bien, 8 snails no vi bien que paso, pero algo debe ser ahi esta la tienda, me gustaria conseguir un poco mas de monedas para ver que puedo poner uy, cuidado necesitamos algo de guilla porque estamos un poco como medio cortos bueno tenemos un corazon y medio pero no me gusta ir tan asi ahi esta, otra monedilla vamos a ver que no fuimos con el este este es mi jefe que es? ah, envidia y que se quema? para no apagar las oberas se quema manzanas pero bueno pero bueno y ahora si ya podemos como pagarlas ahorita ya no tengo como 15 monedillas mmm de este lado no puedo estar bueno una moneda si los clavitos se me tendre que investigar porque siendo sinceros no no me acuerdo no me acuerdo si es de la expansión de Afterbit ah, mira no no puede ser uff hay que tratar de de no morir por favor lo matamos lo matamos un corazon por lo menos voy a ir a la caña por un corazon ah, bueno me estan dando vida vamos a ver vamos a gastar una moneda por lo menos para ver que donde ah, bueno esto estaria bien esto pero bueno pero bueno un corazonista nada y ah si porque no se alisatan por lo mismo de que me quedaron pero ahorita nos estan saliendo como que muchos objetos muy muy de mi agrado en el sentido de que no tenemos tanto poder y ya se nos activo la zeta nuestro trinket con este efecto asi que vamos a ir a la derecha bueno mascar con bombas muy bien conocido ahi esta bien bien ahí metamos algunas bien es lo bueno que tenemos moneditas con este pero no siempre pero no siempre vamos a ver espero que explicarlas ah, la dejamos como que tengo mucho empuje no? y creo que nos dio daño el de eso el 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 esclavo porque ya tengo 5.8 aunque no lo noto tanto vamos a secar vamos a secar mmmm la hora como muy buena idea otro salimos y empezamos a empujarlas otro no va a encontrar problema y se van a hacer morir también mmmm no nos estan soltando cosas tampoco no tenemos mucha suerte bueno esperamos hacerle suerte ehh porque no nuestras estadísticas cambian ah parte no es verdad la ave la z creo les dice que están cambrando mucho hay esta una llave güey mao o este tanto pero vimos la sala del dest lado noela mmmmm o se entrara por aqui y ya les digo jajuta o jajuta o Hay una pila, a ver a que venga, hay cables aquí y a ver si sale una monedita, de ahí ya perdimos unas monedas, de malo, a ver tú, que no hagas algo, no compensa, de ahí la llave sale mi número, ahí está, ustedes no me preocupen tanto, hay que me acorde, una trampilla hacia abajo, no, no la quiero, básicamente perderemos un ítem, por la de jefe, y el poder, este, vamos a probar, si, la de fermonas, nos están dando, eh, algo sosos, los, los, como se llama, los ítems, no hay algo como la que digas, que buena señalza, o algo por el estilo, y eso no me agrada, y más por, por todo lo que hay aquí, uy 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 cuidado, no va a hacer a querer explotar aquí donde no, y no estamos, o sea no, no tanto daño no tenemos, ah mira esto está bien, como la bomba, haremos esto, y aquí estás tú, vamos a hacer esto, ah, no me interesaba lo bueno, ay no, un cofre de los, a la gente, un corazoncito y dos monedas, un tres más e iré a abrir la tienda, aunque, uy uy uy, va a ser matada ya, hubiera sido mejor que hubiera enamorado a más, vamos, uy uy, ya lo ve, hay el límite, tendrían por no haber hablado ahí, pero, no quiero que me dañen, quiero atravesar el Kratos para, tener un poco más de, de daño, y limpiar más rápido, o sea, me han ido los ítems que nos están dando, o sea, aquí quiero enamorar, aquí quiero, en unas partes sirve, lógicamente, pero, como que no, y el daño pues que tengo no es lo suficiente como me gustaría, entonces no, como que muy contento no estoy, la bombita, ahí está, vamos, lo rápido es lo bueno, más velocidad de disparo, es lo bueno a veces de esta Z, y pues ya tenemos para ver, a ver que hay aquí, 50% de descuento en Steam, eh, es algo para otras chicas de más arriba, y el jefe debe estar por aquí arriba, ahí está, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, la granita, se mueve, 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 se Vamos, vamos, explota, una menos, una menos, y faltan otras, vamos, a finales, bien, ahora a la izquierda, y aquí está. Como que no quiero destruir mucho, porque empiezan a acelerarse muy feo, uy, no puedo decir, bien, no puedo decir, bien, justamente lo que no quería, bueno, al menos, y tú, tienes que molestar, si le voy de ahí, estaría perfecto, una bolsa, bomba, llave y una monedita, está bien, y estamos contra, chup, en el primer de que mata a sus críos, y nos dieron la velocidad bien, estaba bastante como empuje lo que yo estaba notando, y yo está bien, pero a veces no, porque te desvían, de unas cosillas, ah, bueno, me muero, sacó a alguien, no quería que lo sacaron, o sea, luego lo empujo, pero, ya va, hay que tratar de matarlo, ah, bien, y, tomales, bien, sable, esto me va a dar vida, así que vamos a ver aquí, mmm, pues, si, ya voy a ver aquí, el bebé espectral, para nuestro amigo, y, pues, Lord of Pig, ya podemos volar, y, pues, podríamos ir a recoger algunas cosillas, pero, ah, si está bien, vámonos, en el siguiente pecho trataremos de aprovechar, una píldora, vamos a ver si, Diego Batrip ya no me puede salir, porque la ubicamos, eso es bueno, uy, 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 esto es lo que no quería, bien, por lo menos, runa, jaladas, destrucción, esa podemos usarla en una habitación grande, se supone que ahora el líquido es la más fecha, así que no hay ningún problema, y, aquí, que se muer, bueno, estos no me gusta que se mueran, porque necesito el... ...venerito, aquí, mmm, creo que haya volvido de la pena, en alguna cosilla, Estos creo puedo aprovechar Para sacar dinero Con este aunque no estén Abiertos No creo que tanto ¿Se puede? O creo que no, pero bueno Parte Uy Bien Moneda Ay la carta Que la estoy dejando todo Caza izquierda un poco Uy Casi me quemo ahí Y hay que tener cuidado porque ya Como que me estoy emocionando con la vida que tengo Y ya vimos que no tengo mucho Vamos a darle y ahí se va a ver que anda Vamos a abrir los cofres a ver que hay Ah bueno No está tan tan mal pero ya es algo Ahora que tenemos un poco de velocidad de lo bueno gracias a la cepita y a que Como se llama Y ya que podemos volar Y gracias a que podemos volar pues ya no tenemos tantísimos peligros Como en otras ocasiones Vamos a ver si aquí nos tendrá algo Nada A ver Vamos para abajo Vamos para abajo Ahí está Y también Ahí no podemos cruzar porque no estamos en poquitos corazones Ahí está Y creo que esta es muy grande Si te interesa matar Uy Uy Hay que hacer arriba Y veamos Y veamos Que nos dan Bueno Nos están dando Como que mucha vida ¿Por qué? No sé Tal vez piensan que soy demasiado menso Y ya nada Es que le necesitas Veamos que le desplazes así Todo el tiempo Así que necesitas mucha vida Ah no No había visto eso No había visto Ahí Ya perdíme Trato con mis sacadas No me di cuenta Pues no No compraré Ya sé Porque básicamente me casi dan con monedas Como que no tengo muchas Y mejor que esto Pues tampoco es Lo creo A no ser que tengas muchísimo daño Y puedes hacerlo Pero Como Si no tienes eso Como que no No chico Entonces No No es como de mi grado Si ustedes se mueven Sería mejor Ah no Dieron el efecto Que bien Cheta pequeña Y borros Me encantaría hacerlo Pero acá no Temperance Que hierofant A ver Vamos a sacar un poquito Vaya Como que quisiera Y yo creo que hasta ahí Pero este me lo voy a llevar Porque podríamos hacer algunos negocios La vez Y vean el daño Que ahorita ya tengo Eso es bueno Bueno Una pila Entonces vamos a utilizar de una vez El hierofant Y siempre Algo bueno para este personaje Hacemos más daño En comparación Como estábamos Pero no es que así Vean Eso nos puede servir No está tan mal Algo sale Y creo que no Algo No llegamos Muy triste Muy triste Porque hay un cofre No No Y estamos en Dipson Mapa 200 200 Ahí no Baja mi rango Ah Creative No está mal Uff Pensé que ahí valía Creo No me acuerdo Si me hace daño También a la vida Externa A ver Que Moneditas Bien A ver Que la apretamos Y podría también Hacerme daño Y sacar Algunas cosillas Porque Le conviene A este A este personaje En específico Uff 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 Bien Bueno No me encanta Porque Estos no me gustan Me parecen muy molestos Si no hubiera tenido Volar Aquí me hubiera dado Un buen de golpes De gratis Otra vez Uff Uff Bueno Solo se van a mover Estos dos Tienen que hacer problemas Ya le equité la cabeza O no Uff Un error mío Pero bueno Ahí está Y le agarramos el corazón Espera ¿Se mataría aquí? Sí Ah Eso es la vida Primera Se consume Así que está bien Y creo que entre más vida tengamos va a ser mucho mejor Así que Así que Miren Aquí Necesitamos llaves Pero como podemos volar Hay que pasar con cuidado para no No pasar bien Bien Por aquí La llave Bien por acá hay que tener cuidado Ahí está Bombitas Vamos a ver aquí Más de casualidad Tenemos un poco de bombas para Para poder hacer eso Es lo bueno Ahí se está atorando Espero que no se vaya a cortar Uyla Ahí está erguendo Ah Desbloqueamos aquí Bien Oh Esto es bueno Esto es bueno Nos da más daño Nos sube Eso El dañito Y eso es bueno Había máquina de cambio ya Pero No lo vi como muy Muy viable Como para qué cambiar Y aquí vamos a hacerle esto Una llave Bien Es un corazón de alma Así que vamos a echar esto Mmm La batería No Pero el corazón de alma Si lo quiero Me lo vamos a donar una silla Y esto no lo necesitamos Pero tal vez después Sí La batería Cuidado Ahí estás Bien cuidado con esto Migo Que nada Estoy dando Tardando un poco El monito Estos Mmm El de bot Bueno Explosivos Ah Con razón No se fue Yo Creo que hacemos Un poquito más De daño ¿Uy? Jujujú No se fue Bahan De la Le doy No se fue Por creek Que en todos Los Los Salud Aquí No Cuando Han Si Que Mode Hasta Espera H La Es Me gustaría que explotaras amigo, pero no explotas, me llave, me llave, me llave, te peques conmigo. Ahí está. Ah, miren. Ahí está. Voy a poder ganarme otros dos. Y espero que en el siguiente piso pueda comprarlo. Porque la máquina de donaciones ya es el que nos compra. Uy. Y voy a ir perdiendo el... ¿Cómo se llama? Primero Corazones en la Mensa. Vamos a quitarnos un poquito más. Creo ya no sube. Así. No, ya después del 17 ya no sube. Pero ya le hacemos un poquito más. Y más vida, justamente. Es una buena sinergia lo que nos están tocando, pero... Vamos a subir un poco. Ahí está. Corazón. Aunque no nos toca mucho, vamos a ver que hay un cofre. Mmm. Podría ser bueno. O no. Una pastilla. Ay, no. Ay, no. El wizard no. No es para estos. Jejeje. Pero lo que no quería. Espero que se... Bien. Seguí un poquito, de lado. Vamos bien. Ahí le damos, le damos. Hay que esperar a que no esté nuestro cerebro... Ah, ya. Podemos. Bueno, aún así no le doy bien. Un corazoncito. Un corazoncito. Uy. Ahí está la batería, pero no. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, amigos, porque... No quiero pasar mal. Poco a poco empezamos, más o menos, pero... Podemos ir mejor. Y es cierto, no he visto piedras aquí. Con tesoro. Le pegamos de lejitos. Que nos pueda pegar. Y ya se muevan esos. Falta. Falta esto. Hay llavecilla. Vamos para la lua. Aunque podría explotar esas rocas para... La pequeña roca, por si saldría. A ver si sale. Ya tenemos 17 daños, así que ya no podemos aumentar más. ¡Hala! Caquita petrificada. Pues no sé si a estas alturas ya... Sea como buena idea. Tenemos bastante dinero. Tenemos otros recursos para estar sacando. Ahí está. Así que no veo mucho... Que sea necesario. Ahí está. Vamos a ver. Y después de borros, pues ni de chiste lo sacamos hoy. Bueno, tenemos que matar a estos. O sea, los que son como suplitos y después al rey. Ahí está. Y... Vamos por lo menos a intentar nada más. No, no sube más. Vamos. Una monedita. Y de aquí... No, me había parecido a ver algo. Pero creo que no. Vamos. No. No, no. No, no. No. No, no, no. Ahí está. Uy, conozco. vamos a tener cuidado con estas oberas, que disparan, pero no, ay, vamos a empujar estos cofrecitos para acá, para no gastar una bomba, ¿puedo no tardarme? no, es un poco más rápido de lo que pensé, vamos amigos, ahorita me lleva bastante tiempo, pero funciona, sí, no, pero nada, lo voy a recoger para que vean, la descripción, ahí está, ya lo pondré ahí, no me gusta, a la vez te transporta, me acuerdo, eso es como que no, es muy eficiente, vamos para atrás, necesitamos encontrar la habitación, secreta, no, la habitación del tesoro, y aparte la tienda, ah, bueno, el bolsito de pastillas estas, pero, no, lo malo que, no tenemos las pastillas buenas, la provisión, es también, es también, la pobretad, no hay tanto problema, y ya no tenemos en que gastar más, así que ni modo, lo malo es que lo de la retrovisión, eso no me gusta, ahí está, empujo bastante, y te moren, a ver si podemos como que limpiar un poquito más, no sé ni a dónde van a brincar, ah, pues, brinca, amigo, brinca, ahí está, ahora vamos aquí, y bueno, pues, está bien, velocidad de tiro y velocidad, ahora si vamos para abajo, ya que no creo que explotemos más este piso, no se puede, yo quería explotar un poco más la tienda, pero, lamentablemente, no, no se puede, vamos a encontrar la madre, bien, tenemos algo de daño, ahí hay una roca, lo que vi, ah, con un cofre, bien, lo abrí después de que la matamos a la madre, uy, ya da, bien, esto sí es bueno, velocidad de daño, por fin, y little barbie, el convertidor, como que no, pero lo agarramos por si agarramos otra cosa de guppy, la patita, que nada más llevamos un objeto, me parece, de, de, y vamos a ver qué hay aquí, una carta, joker, ah, este está bien, está bien, está bien, por si no nos aparece, está en otra, podríamos ir, ay, Dios, la maldición del perdido, así es, bien, vida, ahora somos más pequeñitos, pretty fly, y, esto no sabemos, nada, nos baja una velocidad, pero, bueno, ahí tenemos algo de velocidad, es lo bueno, y, ah, así es, porque no hace tanto daño, ya me acordé, vamos a ver, quitaremos el corazón, aquí lo malo que dije es uno, es menos, este, como se llama, uy, dos de joker, no es tan complicado, ya nos esperamos ahí, le damos, a uno, dos, ya, ahora sí me gustaría que, me salieran, cuáles, un ciclo, es tan problemático, ahí está, con una runa, que es, hálagas, destrucción, ahorita no, lo menos que encuentre, una, una habitación, muy, muy grande, si la, traté de usar, ahí está, uy, casi me dan, jajaja, lo bueno que podemos volar, lo bueno que podemos volar, jajaja, nada, no acercarte mucho, otra bomba, parte lo que me interesa, es decir, jefe, lo malo que tiene, el 33%, de probabilidad, de que, nos salga, satán, así que, no es mucha, y no puede, nos puede, perjudicar, así que, ahorita, lo de tono, donde puedo, como utilizar, este recurso, y tampoco, de que voy a usar, de los corazones, porque, si no, capaz, de que, y una monita más, que para que sean, ah, no, ya tenga 99 reyes, más que no esté, ahí va, y ya, con esto, nada más, y ya, vamos, contigo, puedo negociar, vaya, el mapa, que ahorita, no voy a decirle de nada, pero bueno, la verdad es que, amigo, me servirá, para los siguientes pisos, eso sí, pero, ahorita no me distraigo, luego, luego, pero, ahí ustedes, ya no hay que tener más, ahora, hacia abajo, ¿no? de aquí venimos, hacia la derecha, uy, casi me asusta, es el perex, que salen estas cosas, ahí está, necesito el jefe, ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? Uy, no, 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 necesito vida, o un este, o un Nintendo's Game, que nos cambia un poco de vida, a ver si necesitaría, el Soul Converter, de Gobi, ¿qué está pasando aquí? Uy, que da, bien, luego, aquí, en las habitaciones secretas, de esta planta, dan, dan corazones, perdón, aquí, un poco de vida, por favor, que ya dos golpes, y me voy a morir, uy, bueno, ahí está, a ver si no puedo matarlo, poco a poco, poco a poco, ahora vamos a ir haciendo de todos estos, vamos a darle a este, luego a este, y al final le da el peido, uy, esto sí me interesa, uy, corazón espía, esto me interesa más, no sé cuántas manas ya, ah, por favor, con un matrón no hay problema y estamos con recaída y vamos a ver y veamos si podemos regresar por donde venimos izquierda, 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 arriba, izquierda, izquierda, arriba, no ¿dónde están? ¿dónde están? a ver amigos, esperenme tantito pues vamos a ver que seguimos dándole creo que ya se alargó algo el episodio pero aquí está, la carta que necesitábamos ya tenemos algo de daño lo bueno lo que hice es para acá si, ajá bien menos mal y bueno, al menos nos encontramos ahí para que nos diéramos corazoncitos bien bien, aquí el mapa puede ser hasta arriba dale a ver si mejor pongo esto y vamos cuidado con estos una mala idea, mala idea no no no, no es que conozco el rango que con el pinza que no aplica vamos hasta la GOD pero y 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 Continuamos. Esta la voy a pasar. Ahí está. Una llorzita, nada más viene mal. Y puede ser hasta allá abajo. El que nos está atragando todo. Es nuestro amigo el cerebrito. Uff. 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 Cuántos. Será abundancia, esta es buena. Pero. No sé hasta qué punto nos vaya a servir. Hay que haber cuidado, la neta. Dos golpes y estamos fuera. Bueno. Ya. Eso de aquí. Sí. Ay, también tengo araña. Uff. ¿Qué hacen de mamá? ¡Uy! Me voy a tapar no se ve Bueno que tenemos las Play and Fly que nos pueden medio ayudar Ahí está ¡Uh! 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 Cuidado 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 No echamos tantísimo daño como quisiera Cuidado con el Beanstone Y ahí está Amores ¿Sería bueno irme por una vez con Joker? No, creo que ahorita no El ganchito Vean el Firing Baby Vean el Hunger Pues bueno amigos Lástima que no pudimos Sigue allá No he sentido tanta confianza Tiene muy poco Igual aquí podemos con Ever Ya nos tenemos La que tiene más es Maggie Que ha derrotado a Satan Pero ya veremos con nosotros Si podemos hacer algo ¿Bien? Después se ha empezado de maravilla Y así lleguen Le den like Compartir Suscribirse Porque si es que les gustó Deben comentar Creo que me les gusta Y bueno que estén de maravilla ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!